¡Suscríbete al canal! Gracias por todas las oportunidades que me dan Gracias por soportarme Porque sí que mi carácter no es fácil Y sé que cometí un error muy grande Estas últimas semanas Que fue querer hacer un papel de alguien que no era Querer no discutir lo que me parecía injusto Querer poner una sonrisa Y la verdad es que ese no soy yo Y voy a volver yo otra vez al taller Con respeto Pero discutiendo lo que me parece que no Y mostrando la personalidad que tengo Que es la que vino al taller conmigo Gracias Marcelo de todo por hacer Gracias Gabriel, felicitaciones Vamos Javi Y gracias Marcelo también a vos Sí, gracias Marcelo que es un gran diseñador Marcelo, yo sé que estás triste Vení, acercate Marcelo Estás triste porque tenías tu segunda oportunidad Pero bueno, siempre las puertas Vos sabés que lo que digo es verdad Siempre las puertas quedan abiertas Ya lo comprobé, me fui, volví Y nada, me voy contento Creo que este paso por acá te abre muchas ventanas Y espero seguir creciendo Es lo que tengo para decir en este momento Bueno, gracias mi amor Y vamos, seguí, seguí cosiendo Seguí cosiendo Gran paso No pierdas esa ilusión Fue, la verdad Ahí va, se sacan el guardapolvo Este momento no es lindo No, no Vos sabés que vos tenés años a hacer el bailando Y cuando se van es muy fuerte Tremendo Es más, yo estuve en el último programa Del bailando 2019 Era fuertísimo lo que se vivía Sí, 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 tremendo Esos momentos de la eliminación Son momentos feos Feos Feos, sobre todo cuando uno tiene que decir El ganador es eso Siguen el bailando tal Que sabés que se está quedando en ese momento Ahí el famoso y el bailarín que quedan afuera